...que es nuestra semana laboral, aquí nos vemos inmediatamente para mañana 45 grados, 54 grados para el lunes, cielo mayormente despejado y luego necesita el paraguas hasta el viernes porque esos sistemas sí estarían dejando lluvia en nuestra área. Rosarina, ¿qué tú crees sobre la marmota? Bueno, yo no quiero que salga, quiero que se quede escondidita. Bueno, compañera, cambiando de tema, el amargo sabor de la deportación no fue... ...de 54 grados para el lunes. En cuanto a la probabilidad de precipitación, ahí vemos cómo aumenta para el martes, miércoles y jueves varios sistemas estarían afectando nuestra área triestatal, ahí lo vemos el primero, para el martes estaría entonces solamente con precipitación en forma de lluvia, sacar ese paraguas, luego otro más para el miércoles, jueves y viernes varios sistemas, este sí estaría trayendo un poco de nieve y también lluvia helada a nuestra área. Rápidamente vemos el pronóstico extendido para que usted pueda programar lo que es nuestra semana laboral. Aquí lo vemos inmediatamente para mañana 45 grados, 54 grados para el lunes, cielo mayormente despejado y luego necesita el paraguas hasta el viernes porque esos sistemas sí estarían dejando lluvia en nuestra área. Rosarina, ¿qué tú crees sobre la marmota? Gracias. Gracias.